Bueno, entonces vamos a ver los cálculos energéticos para la fotosíntesis Lo que tenemos que ver es que la energía que sale de la fuente debe ser más o menos la energía que captan las células bueno, dividida entre la eficiencia ya como habíamos visto la eficiencia de la fotosíntesis se reparte esta energía entre la luz que no llega a donde debe de llegar y la luz que llega en el momento inoportuno en el que no se ha completado el ciclo del fotón en el fotosistema Ah, sí es cierto, algo que se me pasó decir en la clase pasada antes de seguir les mencioné que cuando las plantas son pequeñas, son juveniles utilizan más la luz roja y cuando son más adultas la luz azul ¿Por qué creen que sea eso? La luz roja le pega al fotosistema 1, el cual es cíclico ¿De qué se encarga? ¿Eh? ¿De qué se encarga? El fotosistema 1 Producir ATP Y curiosamente es más eficiente este que en el fotosistema 2 porque al inicio las plantas juveniles tienen algo que se llama cotiledones que los cotiledones van alimentando a la planta Entonces de ahí toma carbohidratos y algunas cosas que se almacenan ahí en los cotiledones, entre ellos minerales los va tomando pero en fin y a cabo si está comiendo almidón que viene en el cotiledón entonces el almidón es su fuente de carbono ¿no? Y también energía Entonces no necesita fijar mucho carbono ¿Para qué sirve el fotosistema 2? ¿Qué se produce en el fotosistema 2? ¿Eh? ¿Qué es eso? En el fotosistema 2 se produce en NAD que es poder reductor lo utilizas para fijar el CO2 para reducir el CO2 hasta glucosa pero ahora ¿qué pasa si no necesitas ahorita glucosa? lo que necesitas nada más es este que es 0 entonces utilizas más el fotosistema 1 que es nada más para producir ATP y en el fotosistema 2 aunque produces NAD vas a terminar oxidando este NAD para producir energía que es lo que necesitas cuando estás pequeño Entonces por eso en las etapas juveniles es más importante la luz roja Ajá Y ya más adelante y cuando son más grandes los tejidos vegetales es más importante la luz azul De hecho no sé no sé si han visto por ejemplo en Japón la forma de producir madera más eficientemente ¿Cómo le hacen? Tienen un árbol así bonito frondoso pero en vez de cortar el árbol lo que hacen es que podan prácticamente toda la parte de aquí arriba o sea lo mantienen ultra mega reducido a este tipo de bonsai y nada más dejan que uno o dos brotes empiecen a crecer y estos como no tienen competencia crecen bien largos y entonces lo que van a hacer es que hacen un tronco van a hacer los troncos así y ya cuando tienen los troncos ya nada más cortas el tronco ya es madera y esta madera puede crecer hasta siete veces más que si plantas un simple arbolito siempre arbolito dispensa que crezca ¿por qué? porque para empezar tienes toda esta área de gilema alimentando eso si tú tienes nada más un arbolito pequeño pues el área de gilema que lo va a alimentar es mucho menor además todas estas células todas estas células están produciendo factores de crecimiento para todas estas y aquí realmente ¿cuántas están produciendo factores de crecimiento? pues muchísimo menos entonces cuando los árboles son muy viejos lo que más utilizan es poder reductor porque los árboles que son más grandes en biomasa tienen muchísimo mayor capacidad de asimilación de CO2 que los árboles jóvenes y lo mismo pasa con las microalgas entonces por eso a estos méndigos sí les gusta la luz azul así ¡échenme! y cuando son juveniles la luz azul las quema las plántulas pero bueno ya vemos que ¿por qué quema las plántulas? que la roja no produce tantos radicales y la azul sí pero bueno entonces volviendo al tema la energía que irradia una fuente la podemos medir en watts en watts o la podemos medir en moles por segundo si tenemos una fuente de tantos watts tantos watts se está irradiando entonces debemos hacer una conversión de estereoarradiantes por el factor de control que tenemos aquí o sea tenemos la superficie pero también necesitamos que tan lejos estás de la fuente o sea el área en estereoarradiante por el área en metros cuadrados ya te dice cuánta de esta potencia que irradia la fuente está llegando otra manera de hacer la contabilización es cuando tienes una fuente ya este que digamoslo así está tan lejos como el sol que realmente por mucho que variase el radio aquí dentro de la tierra dentro del planeta tierra si varia mucho el radio prácticamente la diferencia de densidad fotónica es muy poca del ecuador al trópico de cáncer o sea la densidad de fotones es muy poca es más importante el área ahí si es importante el área es más importante el área que realmente la distancia a la fuente entonces esto también sucede cuando tienes luz canalizada por ejemplo que tengas luz LED los LED normalmente no irradian a todas las direcciones sino que tienen más preferencia hacia lo que tienen en frente van irradiando las lámparas LED por eso no se lastima a menos que volteen a ver la lámpara directamente y se queda con los ojos y quedan los en sus ojitos así pero bueno entonces esta potencia esta energía que es captada que irradia la fuente debe ser la misma que llega a la planta al tejido vegetal y esta se calcula así la diferencia de energía con respecto al tiempo requerida es igual a la CUFI por la biomasa por el volumen bueno si esta biomasa está ¿cómo se dice? en suspensión si no está en suspensión por ejemplo si estamos hablando de tejido de tejido vegetal con una hoja o cosas así pues va siendo va siendo igual a la biomasa absoluta o sea ya nada más cuánta biomasa tengo en la hoja este y pues sí entonces la CUFI ¿cómo la calculamos? la CUFI es igual a la el MS por el YKS por la MIU por el YKX y el KOP y el YKP ahora vamos a hacer un cálculo rápido de la MS para tejido vegetal hay varios medios de cultivo para tejido vegetal uno de ellos es por ejemplo el medio MS y el medio B5 ambos ambos dos en el pueblo tienen la característica de que tienen de 20 a 30 gramos de sacarosa de sacarosa por litro y son capaces de de sostener una biomasa aproximadamente de 10 gramos 10 gramos de biomasa de biomasa un intervalo de tiempo aproximadamente de un mes entonces díganme ¿cuál es la MS para el tejido vegetal in vitro? raíces de zanahoria o raíces de lechuguita que estén cultivando in vitro ¿cuál es la MS que tiene este así también este es MS ¿cuál es la MS que tendría la la biomasa in vitro? ¿cómo sería? ¿qué tengo ahí? ¿hacemos una división ¿ya? pues ahí ya nada más fijamos ¿qué quieren trabajar? ¿20, 25 o 30? 25 va entonces el delta S es de 25 gramos y la X va a ser ¿qué? de 10 gramos y entonces el delta T es igual a 30 días entonces el MS es igual a los 25 gramos de sacarosa sobre este 10 gramos de célula multiplicado por unos 30 días entonces esto entre esto da casi 1 entre 10 toca 0.1 pero como es menos de 0.1 entonces 0.08 ¿8? 25 entre 30 0.83 ahí está entonces son 0.83 gramos de sacarosa sobre gramo de célula por día ese es el MS de la sacarosa para la mayoría de los últimos vegetales in vitro el el otro factor el YKS lo tendríamos que calcular a partir de que el YKS es igual al delta H de combustión de combustión sobre el peso molecular del sustrato que en este caso va a ser sacarosa entonces ¿cuál es el delta H de combustión de la sacarosa? ¿cuánto da esta relación? ¿cuánto da esta relación? ya lo hemos calculado 15500 Joules sobre gramo de sacarosa 15500 Joules sobre gramo de sacarosa super mega aproximado lo feo empieza cuando tenemos que calcular el el YKX ¿cómo calculamos el YKX? ¿ah? ¿ese igual a qué? ¿a qué es igual el YKX? es igual es lo mismo que esto lo mismo nada más que es el delta H pero no es de combustión ¿es de qué? de formación sobre el peso molecular de la célula de la célula entonces vamos a proporcionar una reacción de fotosíntesis este entonces díganme ¿qué fórmula celular de microalga? ¿qué fórmula mínima quieren trabajar? CH 2.Q O 0.4 y M 0.4 ¿cuál? ¿2.Q? ¿17? ¿cuál? ¿2.Q? ¿3.Quién? ¿oxígeno? 3.QI ¿no? ¿1.Quién?